¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Ya teníamos rato de no verte. ¿Cómo estás? Sí, ¿verdad? Acá estamos muy felices y bueno, muy contentos de estar acá en los 2000s, que ha pasado el tiempo y uno los extraña mucho cuando no nos toca tocar, ¿no? Entonces ahora que se viene el 17, estamos ensayando, estamos preparando esta fecha que va a ser muy especial, por eso queremos que toda la gente nos acompañe. ¿Por qué especial? A ver, cuéntanos. Es muy especial porque no todos los días uno se sube a una arena, ¿no? Todos los escenarios tienen un valor, ya sea en un bar, en una arena, donde sea, es un escenario y uno lo respeta mucho, ¿no? Pero sabemos que la arena es muy especial, ya nos fue muy bien en la primera, entonces queremos que la segunda sea mejor todavía, ¿no? Y es especial porque el show va mutando, obviamente hay sorpresitas que no las podemos spoilear. Es que no sé qué sucede, ya spoilearon una. Bueno, bueno, no fui yo, no fui yo. Sí, exacto, yo me libro de eso, pero la verdad que va a ser un lindo show y bueno, estamos listos para vivir ese momento único que solamente sucede ahí cuando estamos en el escenario y con la gente y cantando, así que queremos que nos acompañen todos. Oye, Martín, viviendo un momento muy, muy padre de tu carrera, ¿no? Sí. Porque realmente resurgiste como el ave feliz. Para regresar acá, te trajeron tus fans, estás ahorita con los 2000, ya viene la telenovela. Así es. No, pues estamos muy felices, la verdad que muy agradecidos siempre con México, con ustedes, con toda la gente, ni hablar con los fans que son el motor de todo esto, que bueno, sin ellos no podríamos cumplir el sueño de subirse a un escenario, que es lo que a uno más le gusta, ¿no? Y bueno, a todo esto también viene la novela, que estamos muy contentos ahora el 21. También tengo fechas como solista. Voy a estar el 26 de octubre en Monterrey, el 2 de noviembre en Guadalajara y el 23 de noviembre los espero a todos en el Teatro Ferrocarrilero. Voy a estar haciendo un show como solista de mi gira de México 2024. Así que también estamos con eso, obviamente un poco sin vida, porque imagínense, todo esto junto demanda mucho tiempo, mucha preparación, pero bueno, uno vino a eso y es creo que la forma más sincera de agradecerle a este público tan lindo, a esta generación que nos acompaña con eso, ¿no? Con nuevos proyectos, nueva música, conciertos. Entonces ahí vamos. Sabes cuando no lo planeas, es cuando mejor sale, ¿no? Porque a lo mejor no tenías entendido que fuera tan boom de nuevo. Es que en realidad nunca también vine con esa intención. Yo vengo a compartir música, que es lo que más me gusta y creo que cuando es natural, por ahí es el camino más largo, pero es el más seguro, ¿no? Y cuando llega se disfruta mucho. La verdad que contamos con un público hermoso que nos acompaña mucho, que nos aguanta mucho. Entonces, nada, muy contento y dispuesto a seguir agradeciéndole de esa forma, ¿no? Haciendo mucha música, muchos proyectos y todos los shows que más se puedan, ¿no? Eres un argentino muy agradecido con México. Totalmente, desde siempre. Desde chico lo he dicho, que México ha cambiado mi vida, y no solo la mía, sino la de mi familia. Entonces, ¿cómo no lo voy a agradecer? México me ha dado todo, todo, todo lo que ningún otro país me ha dado y yo siempre estar acá en México, de la forma que sea, trabajando, de vacaciones, como sea, voy a ser muy feliz siempre. Oye, hay que cambiar de cabeza así porque, por ejemplo, tú puedes nacionales de Fernández, cuando la gente ya no lo quiere porque ha hecho varias expresiones que a la gente... Ok. ¿Y cómo tú te cuidas? Y manejando a los argentinos. Sí, siempre pasa. Lo que pasa es que el argentino, desde los primeros que vinieron, digamos, tienen una forma de ser media... que tal vez no es que sean malas personas ni nada, pero son como... ya en su lenguaje, en su expresión corporal, ya dan como esa actitud de grandeza, no sé, ¿no? Rara. Entonces, yo creo que viene un poco por ahí, pero, bueno, no todos somos así, ¿no? Claramente. Qué bueno. Voy a ir hablando justamente... Ay, tú. Perdón. Oye, 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 así dinos, sabemos que también han invitado a muchos. Digo, imagino que a todos si nos invitan o que nosotros no habíamos... Sí, obvio. Claro, claro que estuve invitado y claro que quiero estar, pero ¿qué pasa? Tengo un show en Monterrey. Y ya, exacto, me querían... Puedes estar en la boda del año, carajo. Es la boda del año y la boda de nuestras vidas, porque es una compañera que amamos todos, además vamos a estar todos, pero bueno, obviamente yo ya he hablado con Dani y me trataré de llenar ese espacio que voy a faltar con algo, en algún momento, un buen regalo, claro, un buen regalo, y además saben que los adoro a ella y a Mario, los quiero mucho, son muy especiales para mí. Y les deseo lo mejor, ¿no? Sí, o después tengo entendido que a lo mejor van a andar por mi país, tal vez, de vacaciones, así que tal vez allá me ponga la fila con ellos. Oye, hablando, regresando al tema de Agustín, que te preguntaba mi compañero, ¿te animarías a entrar a la tercera temporada de La Casa de los Famosos? No lo creo, la verdad, no lo creo. No creo que sirva para ese tipo de proyectos. Ay, los machos estarían encantados. Sí, o sea, podría ser divertido, pero la verdad que no sé si es mucho lo mío. Digo, nunca digas no, porque todo puede pasar, ¿no? Pero realmente si me dices así a elegir, no soy partidario de ese tipo de productos, digamos. Muchas gracias, Martín, mucho éxito. Muy amable, gracias a todos por venir.